Hola amigos de este Pepita620, bienvenido otra vez al canal y vamos a seguir continuando con Resident Evil 5 Así que hay que continuarle con el siguiente capítulo Bueno, no es siguiente capítulo, espérate Ok, vamos a seguir continuando con el capítulo 1.12, más o menos que es este Ok, antes de irnos quiero investigar todo para ver que si no quedo en el momento Sobre, vivo a lo que me refiero, que no haya armas o cosas tiradas por aquí, hay un chingo de sangre Porque como no lo exploramos, no sabemos si hay cosas tiradas o no No, estos cabrones destruyeron todos tal vez Bueno pues, pues vámonos yo creo Si, aparentemente todo fue destruido, ira Porque yo había visto como una cubeta, un barril por aquí Si, tienda de todo, ira, nomás Ok, pues hay que seguirle con capítulo 2 ¿Qué hay por acá, Cheva? Mira, a ver No miramos todo y se nos pierden las cosas, mendiga Y eso es lo bonito de un juego, que hay cosas secretas que no sabes Y si no lo exploras bien, pues pierdes todo Mira, como acá está un barril, ¿por qué hace este barril acá atrás? ¿Podemos agarrarlo? Tira, 400 Eh, ¿qué serán estos? ¿Pesos? Bueno, no son pesos, no son dólares, no son francos No sé qué es lo que utilizan en África Cheva, ¿cómo chingado llegaste al otro lado? ¿Por acá? No digas, Cheva Saca muy paradota a la cabrona, pero no me dice por dónde entró Bueno, pues Ok, algo está pasando No sé qué es lo que está pasando muy bien Como que la ruta está bloqueada ¿Qué es lo que tenemos aquí? Balas Balas ¿Quieres balas, Cheva? La chingada contigo, no te va a dar balas Heartless Betrayal Ok Y veamos ¿Qué pasó allí? La escalera está rota, quizás con la ayuda de otra persona Sí, quizás con la ayuda de otra persona Cheva, ¿conoces a otra persona? ¿No? Señora Que a quién le llaman maricón, güeya ¿Eh? ¿A quién le llaman maricón, pendeja? ¿Eh? Maricón Uy, qué vieja cabrona Mátala, Cheva Ahí está ¿Y esta por qué estaba holgando a, holgando a este señor flaco? Y está más muerto que nada desde hace mucho tiempo ¿Qué está muerto acá? Ay, güey, Cheva ¿No viste que venía un ching en el roco detrás de mí? Eh, ¿qué está pasando con el otro, güey? Ay, pinche Cheva Toma, güey, toma, güey, toma, güey Toma, don Francisco Pinche bigotón Toma, güey, toma, güey Toma, güey, toma, güey ¿No te mueres? ¿Tal vez en la cara? ¿Ya se hicieron más fuertes o qué? ¿Para morirte? ¿No tiras nada tú? ¿No? Ok Eh Vamos explorando un poquito más para acá Ay, ¿qué hacen con la güerita? Toma, güey Toma, güey ¿Qué haces con Cheva, eh? Pinche mujeriego Pinche mujeriego Quédate muerto, güey Por ahí oía a otro cabrón ¿Pufa? ¿Qué pupa? ¡Hable bien, güey! ¡No entiendo tu lenguaje! ¡Fufa! Ay, pinche Cheva Salió muy malo para Para esto Para agarrarse Hay cosas, dirá Dice ¡Fufa! Dice ¡Fufa! Entonces Vamos a regresarnos De acá Donde estaba la escalera Está acá algo, ¿no? Tira Acá hay algo ¿Qué chocolate? No hay chocolate aquí, mendigo Bajo de allá de arriba Bajo de allá de arriba, güey No hay nada acá, ¿no? Hola Venemos a Conquistar su País Aquí hay algo, mira Pero como entro Ok, vamos primero a la escalera Que estaba ¿Y dónde estaba esa escalera? Estamos por este lado, entonces A ver ¡Súbete, mendiga! Además de que había otra mendiga escalera Ha recogido una llave del edificio viejo A ver A ver Toma, güey Toma, güey Toma, güey Ay, güey Cheva, te siguen metiendo Y se me olvida utilizar el cuadrado para Ay, güey ¿Usted no se murió? Dice que ya se había muerto Era otro Ok, subimos a esta escalera Se me hace que acá había otra escalera, ¿no? Estamos viendo Sí, aquí es donde estaba la señora Horcando a su marido Muerto Aquí está ¡Salta! ¡Córrele! ¿Qué haces? ¿Qué hay arriba? ¿Nada? ¿Para qué la hago? Que salte Ay, ay, ay ¿Será para este lado? Porque ahí está una caja Pero cómo la hago para entrar Mira esa cheva Esa cabrona Cómo entró Oh Espérate Botones de equivocados No estoy acostumbrado a los botones Y mucho menos a este sistema Ay Mátalo, cheva Mátalo Vamos Ándale, pancho Ahí está No dejas nada tirado, ¿no? ¿Verdad? Ok Toma, güey Si no te mueres de balazos Tal vez con esto Toma, güey Hasta cheva Le pegamos No, 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 no Cheva ¡Da algo, mendiga! ¡Cucha vieja mensa! Mira, ahí viene Don Francisco ¿Qué es? ¡Vamos! Ahí está No hay nada aquí en estos tomates, no Oye, ¿no está muerto Don Francisco? ¡Ay, Don Francisco! Ahí está Acá hay una puerta que quería entrar Está cerrada desde adentro Entonces vamos hacia arriba Está cerrada desde adentro Entonces vamos hacia abajo Y esta también me van a decir Está cerrada desde adentro Aquí hay otra Cosa Ok Mío ¡Hola! ¿No hay nadie? No, ¿verdad? Ok Todo este dinero es mío No hay nadie en la casa Pues es mío ¿Cómo roban a la pobre gente, eh? Ya está abierta Estos magazines Yo me pregunto ¿Qué es lo que tendrán de historia? Especial Venta, venta Nuevo álbum Madre De la historia Ahora No entiendan ahora Paula Hoppins Esa es una de bebidas Sports Yo me pregunto ¿Esos tendrán esto? ¿Serán de verdad? ¿O nomás serán Para decir Ok, aquí hay algo diferente Un spray Agárralo Tenemos una llave Esta tiene un machete Cuidado Estaba gritando como loca Ay, bueno Le tiró el cuchillazo No, no, no No, no No, no, no No, no Che va Ay, güey No le alcanza Para cerrar el cuadrado Espérate 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 Oye, ¿se murieron? Y a esta cabrona Le salió un insecto En la cabeza Esta era la que estaba cerrada ¿Verdad? Sí Y estos bueyes salieron de este lado ¿Qué es esto? Uh, era un reloj de oro Mío Ok, esta es para abrir No hay nada más por aquí Que podamos ver Mira, aquí hay cosas Ya tienen un quemazón de automóviles Ya vimos todo ¿Verdad? Pues vámonos, Cheva Abre la puerta ¿Ahora qué? Oh, ahí está la güerita ¿Están intentando escapar o qué? Ayúdate tú misma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué andas con fin de gente? Y luego andas pidiendo ayuda Eh, ¿qué hay aquí? Oh, está la llave Ok Ok No quiero darle Cosas Dar Y vamos a agarrar esta cosa mía ¡Ajá! ¡Hinche retocarga! Ya todavía está grite y grite Que quiera ayuda Ahorita vamos Espérate una hora Deja a exploro Y ahorita voy para allá Porque si no exploro ahorita Pues es posible de que No sé que Me pierda por aquí Y no queremos eso, ¿verdad? Está todo cerrado, ¿verdad? Entonces vamos a rescatar A la mendiga mojosa Oh, acá hay cosas, dirá Más balas ¿Cómo cargó KX? Porque me imagino Que acá va a haber algo A ver Está llore y llore la cabrona A ver, vamos a rescatar Bueno, que ocupaba de ayuda Hijo la cabrona KUPU, ayuda Pero írala Nomás se está haciendo De la mensa ¡Ay, güey! Está infectada la cabrona Está infectada ¿Dónde estás? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Oye, ay, ahhh, wé, ay wé. Ahhh, wé. Súbete, 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 súbete. No está nada, cabrona. No, 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 no. Brinca, brinca. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Bájate Corre, 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 corre Agarra esto Corre, 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 corre Corre, 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 corre Quítate esta enche, va Ahí estuvo Inche vieja, cabrona Nomás nos dio que Un medallon Ay, no manchen Es todo lo que Nos dio un medallon ¿Y esto para qué sirve? Para nomás subirte aquí No, 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 no Puras fallas conmigo Pues vámonos Ay, 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 mendigas cabronas Tenía 125 balas ahora Me quedan nomás 80 o acá hay más cosas Monedas Yo no quiero monedas Yo quiero balas Espérate ¿No hay balas por acá? ¿Qué hay acá? Ábrete la puerta Nada, nomás un corredor Cheva, de verdad Estás embarazada Que chingados Mira nomás Te estás agarrando El estómago ¿Qué pasó? No me digas que te agarraste Con un morenito allí Ay, ay, ay Alfa Team está muerto Yo creo Reenforcaciones Head towards the deal Coordinates Immediately Cheva here Roger that Move out Move out Move out No 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 ¿Esos son todos? Pero ya ahora ya no me están dando cosas o así No, ¿verdad? Mendigos Gachos ¿Somos puros dinero? Yo no quiero dinero, yo quiero balas Yo no sé que Puede haber más para allá Abrir, espérate, ¿qué hay acá atrás? Acá está un letrero que dice No No podemos subir arriba de este cañón A ver, de este cañón ¿De este baúl? ¿Sí, verdad? Ok No hay nada Agarra todo esto Puro dinero Ok, vámonos Punto de control Ok Eh, ¿qué pasó? Nomás oigo gritos No me gusta cómo se oye esto Espérate, aquí estamos en el principio otra vez Puta ratonona Mira nomás Parecen gatos Mira Índigo de animalones ¿Qué es esto negro? Hay un montón de cosas Podemos ir para acá, ¿verdad? ¿Qué dice Edu? El equipo alfa ya ha pasado a mejor vida A mejor vida El cabrón está como Borracho de cosa negra No, pero... No, pero... Pinches buitres O como se llamen Ay, güey, ahí está otro, güey ¿Lo tumbamos? Sí se está cayendo Mira Ah, sí o no ¿Te caes o no te caes, güey? No, ya cayó el güey No quiero gastar muchas balas Porque después las vamos a ocupar en otras cosas ¿Y conociéndome? Pinches cuervos todavía está allí Espérate, ¿qué pasó? Oh, ya cayó el güey Es... Yo no le pegué, ¿eh? Tú no miraste nada, chiva Ok Allá hay algo Acá hay cosas Vamos, agarrándolas Mío, mío ¿Qué dirá, mendiga, chiva? Este cabrón no me deja nada Mira, acá hay otra cosa Un trofeo Un este... De tesoros No sé cómo se llaman Un baúl de tesoros Ok Vámonos Vámonos Correle, chiva Ok Sepa la madre Pero todos están muertos Mira nomás Están muertos como En pinche grasa negra, ¿no? Aceite Oh, aquel está vivo ¿Quién te dio de comer? ¿Quién te dio de comer? Algo nos atacó Algo nos atacó Ok Hicieron mal su trabajo ¿Qué hago entonces? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Espera Está muerto Alguien En cuanto al negocio No sé ¿Qué iba a salir? ¡Oh! ¡Tú tienes que irnos H.Q. Ok, tu muera en paz ya. No ves que le dieron una cosa negra para comer. Como aceite, yo no se que chinfliado le habran dado. Cheva dice, están todos muertos. Pues lo hubieran seguido. Han fallado con la misión. Llegamos los datos, pero el equipo Alpha está abajo. Llegamos. ¿Te oyen o no te oyen? O si. Ok. Entonces, ¿qué demonios los mató? Como dicen. No es el resultado de esto, pero tenemos que seguir moviendo. Espérate. Más pinche dinero. Aquí hay balas. Aquí hay más balas. No hay nada más por allí que podamos agarrar. No. Ok. Vámonos. Más cuerpos. Acá hay un elevador. ¿Hacia dónde nos mandará? No sabemos. Correle. Correle. Correle, mendiga. Tarda mucho esa Cheva para moverse. He oído que este juego tiene muy mala reputación también por esto, por el personaje ese de Cheva. Si no estás jugando con otra persona, dicen que es bien difícil para jugarlo. Como por ejemplo, ahorita se está muriendo la mendiga y está, pide, pide balas. Espérate, ¿ahora dónde estamos? ¿Estamos como en el sótano o qué? Eso parece un sótano aquí. Ok. Examinar otro cuerpo, mierda. Es que no hay, ¿qué? No sé qué dijo. Es que no hay, ¿qué? A ver. Es que no hay sobrevivientes. No, mira, es que están todos muertos. Dijiste hasta tú mismo, Alfa. El equipo de Alfa está muerto. Y... No hay llave. Ocupamos una mendiga llave para abrirlo. Pero ¿qué es de esa cosa negra? Mira nomás. No hablas con este bueno. Ok. Llave de horno. ¿Qué tenemos aquí? Encender. ¿Qué? ¿Nos tenemos que haber metido adentro? ¡Ay, wey! ¿Para qué servirá esto? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? No sé. A ver. Oh, acá hay más cosas, mira. Más balas. Acá hay una de plantas. Aparentemente vamos a pelear a alguien aquí a lo que estoy mirando. Entonces lo que quiero hacer... No, Cheva. Tú no... Tú no te mereces nada. No hay nada por aquí, no. Ok. Entonces vamos a abrir aquella puerta. Eh... ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué te quedas mirando tanto? Te va a agarrar el hombre gusano. Es un hombre, ¿verdad? Sí. Ok, esto es lo del... Que salió en el otro juego, en el Resident Evil 2. Creo que eso es lo que salió a Alpha Team. Entonces con este... Este lo vamos a matar con el horno, tal vez. Sigue hacia atrás, mendigo. ¿Dónde está Cheva? ¡Cheva! Eh... ¿Por qué se relevan las puertas? No hay nada. ¿Que se relevan a que haga que te déjvidas? Si teapa. Entonces va a mañana la vuelta. Gracias a esteildo Vamos, 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 vamos. Pues, vamos cause que no... No, 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 no. Se va a abrir esta cosa, si Corre, 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 Chris Corre, 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 Chris Corre, 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 Chris Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo pude abrir? No Mi madre Mi madre, güey ¿Por qué no lo pude abrir? Ah, 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 ah Vamos, 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 vamos ¿No? No, sí ¿Sí o no? Ah, sí, lo matamos Bueno No sé si lo matamos o no Pero sí lo incendiamos al güey Toma, mendigo Muérete, en el infierno, quémate Más bien, de todas raíces No sé cómo chingado se hace Como en gelatina Si tiene todavía la El cuerpo humano Esta cosa fue responsable Por la muerte de Alcatine Necesitamos reportarlo A la HQ Este bicho Se me hace chistoso Como le dicen esta cosa Le dicen en español Bicho Bueno, aquí en este Resident Evil 5 ¿Será una cosa que utilizan mucho en España? A decir, cosa Dicen, bicho En México nosotros utilizamos mucho cosa Vamos ¿Qué pasó? Oh Como no me daba ningún esto Pensaba que estábamos esperando por Shiva Eh, no dice nada este Está muerto, pero no dice nada Uh, ira mío, mío Como que si fuera Navidad otra vez Ok Ahora, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba? Entonces, entró por aquí El equipo Alpha Y todos murieron allá arriba En el edificio aquel Debería estar bien canijo Para estos canijos Que no sabían cómo pelearan la criatura Eh, ok ¿Qué va? ¿Qué pasó? ¿Nos están mirando? ¿Qué no miran la cámara moviéndose? ¿Quién será Irving? ¿Y quién es la que tiene la máscara De doctor De doctor Enfermedad O muerto No sé cómo se llama ese Oh, ya encontraron la computadora Del equipo Alpha ¿Qué fue esa cosa? B.O.W. Ese esposo Irving Dejó por detrás Para nos levantar Considerando lo que Hace el equipo Alpha Creo que Nosotros nos gustó De todavía estar respirando Si solo Podríamos haber llegado Llegarse Si lo hubiéramos Probablemente Estaríamos muertos Ya oíste, Shiva Ya oíste, Shiva Chris, a HQ Do you copy This is HQ Excellent work out there We'll analyze the data To assist you In locating And apprehending Irving But wait No podemos Entonces vamos a las minas ¿Tienes la sensación de que estás expensable? Por eso es parte del trabajo De ustedes, mendigos ¿Qué más esperaban? ¿Qué? ¿Ya se terminó el capítulo? Bueno pues amigos De esta vez Hicimos muy malo Ir a SSSC ¿Qué dice? El archivo de BSA Se puede mirar en la biblioteca También ganamos un trofeo No sé que sea el trofeo Bueno pues amigos Espero que les esté gustando Esta serie Y ahí los mira Hasta la siguiente Bye 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 bye